En lo que va del proceso electoral 2016, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, adscrita a la Procuraduría General de la República, PGR, ha comenzado en Oaxaca 61 averiguaciones previas y ha abierto cuatro carpetas de investigación por presuntos actos ilícitos. De acuerdo con el titular de la FEPADE, Santiago Nieto Castillo, 36 de las querellas fueron iniciadas contra ciudadanos que intentaron alterar el Registro Federal de Electores. Cuantitativamente en este momento, le comentaba que en este momento tenemos 71 averiguaciones previas, de las cuales 36 están relacionadas con Avisafis, es decir, con alteración al Registro Federal de Electores, tres con domicilio irregular, sin embargo en este momento hay una carpeta de investigación que está investigando precisamente estos elementos de turismo electoral en el Estado y 29 relacionados con el proceso electoral del año 2015. Para el proceso electoral del año 2016, en realidad, como les decía, solamente tenemos cuatro carpetas de investigación. No le puedo dar más datos en virtud de que estaría violando el sigilo de la averiguación previa. Dos en torno a pro-condicionamiento de programas sociales y dos relacionadas con posible compra de votos. El funcionario, sin embargo, se negó a hablar sobre la denuncia interpuesta por personajes afines al candidato a la gubernatura, Benjamín Robles Montoya, en contra del también aspirante, el PRDista José Antonio Estefan Garfias, por rebasar el tope de gastos de pre-campaña. Yo no me puedo pronunciar sobre las estrategias de los partidos políticos de sus candidatos. En el momento de que se presenta algún tipo de denuncia, es atendida de conformidad con los protocolos de actuación que tiene la propia Fiscalía. Este jueves, la Fiscalía Federal firmó un convenio de colaboración con el Gobierno del Estado, a fin de establecer las bases para salvaguardar el proceso electoral. En conferencia de prensa, Nieto Castillo agregó que el organismo enviará un despliegue de agentes electorales a fin de detectar delitos del orden federal. Asimismo, anunció la implementación de un operativo ministerial, tres días antes de los comicios, que se realizarán el 5 de junio. Solamente se persigue a las personas físicas, que son los que cometen las irregularidades, no al partido político como tal. Y quiero plantear que esto es importante porque en materia de derecho administrativo sancionador, sí se imponen las multas y las sanciones a los institutos políticos. Pero en materia penal electoral está enfocada al sujeto activo, que es la persona física que comete la conducta delictiva. Y por tanto, lo que perseguimos son esos. Pueden ser militantes, pueden ser funcionarios públicos, pueden ser ciudadanos, pero son las personas que afectan el componente de la materia penal electoral y no partidos políticos como tales. Cabe señalar que la destrucción, apoderamiento de material o documentos electorales es un delito que se persigue de oficio por parte de la autoridad ministerial. Por otro lado, tanto los ministros de culto son sujetos de responsabilidad penal cuando hacen proselitismo a favor de un partido político o candidato, los fedatarios públicos al no querer ejercer de manera adecuada su función para salvaguardar y garantizar de forma adicional los procesos electorales. Y también hay responsabilidad para los funcionarios partidistas, funcionarios o servidores públicos, y por supuesto para candidatos o administradores de los partidos políticos que infringen cualquiera de los supuestos establecidos por la legislación. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.